de paquete escolar, de mochila de escolares y vamos a continuar con este trabajo intenso de la policía acompañando a toda la comunidad educativa en cumplimiento de los programas de nuestro gobierno de Reconciliación Unida Nacional. Así que en este momento ya todos los departamentos del país están en esta misma tarea, más de 14 mil fuerzas de la policía en este plan y en el caso de Managua estamos más de 3 mil fuerzas en las calles, vamos a hacer un banderillazo de las fuerzas que van a salir a reforzar el plan que ya en un primer momento está de calle. ¿Cuáles son las especialidades que están trabajando? Bueno, todas las áreas de la policía siempre están en función de dar la mejor seguridad, protección en este caso al inicio del año escolar 2020 en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Muchas gracias. Son las declaraciones del comisionado general Fernando Borges refiriéndose a este trabajo que va a realizar la Policía Nacional. En este momento van a salir fuerzas del complejo policial allá en Delgado. Escuchemos. Tenemos entendido que son alrededor de 3 mil fuerzas solo aquí en la capital las que se van a movilizar. Buenos días compañeros, vamos a salir inmediatamente a cumplir con la misión de proteger la vida, la integridad física, ayudar a la circulación de los vehículos en función de la seguridad de los estudiantes que hoy inician el año lectivo 2020. Nosotros como Policía Nacional ya estamos en la calle, vamos a reforzar en este momento, vamos a hacerlo con todo amor, entrega, una labor de servicio a nuestro pueblo. Así que procedemos inmediatamente a el reforzamiento de los servicios de la seguridad escolar en el departamento de Managua. Vamos a dar la salida a cada jefe asumiendo y los compañeros a abordar ya las motos para seguir cumpliendo nuestras tareas. Buenos días. De esta manera unos 15 mil agentes se van a movilizar en el país, 3 mil solo en Managua. Y es el plan de seguridad escolar ejecutado por la Policía Nacional. Se estima que en este año 2020, 1 millón 700 mil alumnos de todas las modalidades asistan a sus centros de estudio. Los agentes se van a encargar de la regulación operativa de tránsito, de la vigilancia, patrullaje e inspección y control de expendio, que serán parte de la labor policial, como decía el comisionado general Fernando Borges. Este plan es integral, coordinado con el Ministerio de Educación, en el cual la policía estará regulando la entrada y salida de alumnos y docentes, así como del personal administrativo. De igual manera, decía el comisionado general Borges, que estarán controlando los expendios. No será posible que exista un expendio de drogas cerca de un colegio. Y también mencionaba el jefe policial que el área de tránsito realizó previo al año escolar una inspección de los vehículos, de los vehículos que garantizarán el traslado de niños de sus casas a los centros de estudio. Ya en este momento, muchos alumnos quizás se están preparando ya para ir a su centro escolar y contarán con la presencia de la Policía Nacional. Por supuesto, acompañados de sus padres, en las más de 10.000 escuelas que hay en todo el país. Es parte del trabajo a realizar que tiene la Policía Nacional. Vamos a dejar parte de lo que se vive acá en el complejo policial Ajax Delgado. Agentes motorizados, patrullas, también la especialidad de tránsito. Tenemos entendido que estarán trasladándose también algunos agentes civiles para garantizar la paz y la tranquilidad de la familia. Y es parte del trabajo que siempre realiza la institución del orden con el fin de brindarle la seguridad a los niños porque así se lo merecen. Vamos a dejar parte del ambiente. Gracias. Gracias.